¿Qué es la iniciativa de Canaco? Lo que anteriormente era la triple hélice, ahora lo que llamamos nosotros como cuádruple hélice, que nos corrigieron que es una innovación, trabajando en conjunto universidad, empresa, gobierno y también la sociedad, integrando este beneficio tanto del sector empresarial, pero sobre todo a la sociedad, trayendo beneficio y poniendo en práctica lo que tienen tanto las incubadoras, que son las propias universidades, pero también el sector empresarial y sobre todo, llevando de las manos al propio ayuntamiento y trabajando como el tejido que somos uno y otro, lo que es, como ya lo mencionamos, universidad, empresa, gobierno y la sociedad en sí. Vamos a trabajar de hombro a hombro ahorita los municipios que vinieron, que estuvieron aquí presentes, las universidades tanto de superior y como también las medios superior que estuvieron aquí presentes, Coparmex, Lima y Cámara de Comercio, que estamos en toda la disposición, y también las personas que nos acompañaron de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues estamos interesados en seguir colaborando y en beneficio del sector económico y de la sociedad. El proyecto en común que tenemos es generar proyectos en beneficio de la sociedad, apoyar los proyectos que cada una de las instituciones trae, hacerlos que los proyectos detonen y sean funcionables. La realidad es que de pronto hablábamos con Wendy, que traemos como ese pulverizando, cada institución de pronto trae capacitaciones o trae un proyecto y lo que hacemos es cada quien desde su trinchera, entonces lo que queremos ahora es trabajar en conjunto para que detone los proyectos en sí. Sí, al final esta reunión la quisimos hacer, antes se venía trabajando de manera municipal, pero actualmente nuestros actores locales ya no es necesario solamente trabajar en un municipio, sino es demasiado importante incluir ya la región sur, creo que ya todos somos partícipes de todo este avance, somos una cadenita, por fomentar esta cadena de manera regional sur, entonces se invitó también a diversos municipios, en esta ocasión acudió San Gabriel, Tecalitlán, Tuxpan y Tamazula, y pues el gobierno de Zapotlán para que también se diera a conocer lo que de manera empresarial, de manera académica, y pues nuestra parte que cubrimos un poco el sector de este gobierno del estado, traemos para, como si lo decía Rocío, queremos no individualizar proyectos, sino trabajar en conjunto porque al final la región crece más colaborativamente. Pues nada más invitar a la sociedad civil organizada, invitar al resto de los municipios, a los ayuntamientos a que se sumen, lo que queremos hacer es generar realmente un impacto y hacer realmente una colaboración interinstitucional, lo que se ha venido trabajando desde hace años, esto no es un modelo nuevo, esto no es un modelo que se aplica desde el 2022, o sea, es un modelo que se ha trabajado desde el 2011, queremos replantearlo nuevamente, queremos trabajarlo, reestructurarlo ya a nivel regional, y los estamos invitando a colaborar, faltaron municipios, entendemos que la agenda ha sido complicada, pero se van a replantear mesas de trabajo en lo posterior, donde se integran algunas secretarías del estado, ¿no? Sí, así es, en esta ocasión lo que fue la Dirección de Mejora Regulatoria del Estado de Jalisco y representando también a la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco también acudieron, lo cual nos dan también ciertas herramientas a la región, entonces aprovechamos este tipo de reuniones para que también se vincule todas estas herramientas al final para en pro a la región. Así es, pues agradecer y seguimos trabajando con la metodología universidad-empresa-gobierno e integrando la sociedad civil organizada. Muchas gracias. Gracias.